Lo siento así. Gracias. Y con ustedes, Juana. Baila todo lo que quiera. Oye, adivinen. ¿Qué? ¿Quién está de aniversario esta semana? Yo. No. Alguien más importante. Un grupo de personas que se llaman La Cachamba. Y cumplen 13 años de aniversario. Ajá, bien chévere. Vamos a ver este vídeo. Y este 26 de diciembre se celebran los 13 años de carrera de la orquesta favorita de todos los bailadores. La Cachamba. Conversamos con uno de los hermanos Cruz, dueños de la orquesta. Y esto fue lo que nos dijo. Cumplimos 13 años, Diego Alante. O sea, que hemos tenido un recorrido, gracias a Dios, satisfactorio. Nosotros comenzamos con un sexteto primero. Los primeros cuatro años éramos seis. Ahora mismo somos 13 porque tenemos cuatro cantantes. Todo ha sido una evolución constante. Nosotros estamos aprendiendo durante estos 13 años, hemos aprendido demasiado. Hemos tenido la experiencia con todos los artistas que hemos acompañado durante los 13 años. Y la tarea más gratificante que hemos tenido es tener un sonido propio con Sabor a Panamá. Que la gente diga, esta orquesta suena a Panamá. No vamos a tocar como usualmente hacemos. Digamos, hacer un tiempo de una hora y no vámonos. Hay tiempo de inicio, pero no tiempo de cierre. Pero los cambios tienen que ser para bien. Y si tú me preguntas hoy cómo yo me siento en la orquesta, yo te digo que es mejor que ayer. Y si me preguntas mañana, yo te voy a decir mejor que ayer. Yo te puedo decir que hoy yo te digo que mi orquesta es súper feliz y me siento mucho mejor que antes. O sea, porque los cambios son para bien. Y yo he asumido los cambios, no negativamente, sino para fortalecerme. Un saludo para mi gente de Chollywood, de parte de Oscar Cruz, de los hermanos cruzados de la orquesta La Cachamba. Que tengan unas felices fiestas. Acuérdense, mucha paz, mucha salud y mucho amor sobre todo. De parte de la orquesta La Cachamba y los hermanos cruzados. ¡Miren qué chévere! ¡Felicidades! Bailaba con La Cachamba cuando ellos tocaban en un casino de la localidad muy famoso. Tocaban en todos lados. Exacto. O sea, tú bailabas, que ibas a bailar o bailabas como cuerpo de baile. Iba a bailar de bailadora, de salsa. Saludos a mis amigos salseros, que cómo nos pasamos. Ahí los vieran bien ricos con La Cachamba, pero ya La Cachamba está a otro nivel. Ellos ya no tocan en cualquier lugar así. Son 13 años. Sí, claro. Oye, Heidi, que hay otra que está en tu estado. ¿Ah, sí? ¿Qué? Es Saita Batista. ¿Se acuerdan de ella? De gravidez. No, se lo emparan. Gravidez se dice también. ¿En serio? Pero no es algo grave. No, pero así se dice. Miren, está embarazada. Ahí está, dice la nota, dice ella, publica en las redes sociales, definitivamente una de las etapas más difíciles de mi vida y eso que aún me falta mucho, pero sin duda todos esos malestares valen la pena y de seguro, Heidi, anuente de todos esos malestares ¿cuáles son? Ajá. Ahí estamos viendo más fotito de ella. No, tiene más. 11. 11. 11 semanas. Sí, correcto. Ay, Dios mío, hermana, yo te compadre. ¿Qué pasa? Pero mira, Zayda, ten esperanza. Apera pasen los tres meses, vas a ver cómo te cambia todo. Mira, ese es Mario, ese es el novio y tiene mucho tiempo con él y ella quería tener hijos desde hace mucho tiempo y lo decía en todos los grupos de chat de WhatsApp. Yo estoy en uno con ella y ahí siempre nos decía. Ay, este es el grupo con ella. Claro, ella es una amiguita mía. ¿Cómo se llama su perro, el que sale en la foto? Max. Ah. Pues sí, el asunto es ese. No te creo. ¡Tarán! ¡Ay! Bueno, Zayda, hermana, después de los tres meses tocame tú tranquila que vas a ver que después del tercero en adelante te sientes mejor fuerza, hermana, fuerza. Pero bueno, yo les tengo que decir hablando de este mismo temita que por supuesto hoy estoy vestida de arroba para mamá Pty, la boutique de maternidad donde tienen que alquilar y comprar sus vestidos porque es la mejor boutique del mundo de maternidad. Así que ya saben, arroba para mamá Pty en Instagram, síguelos y ahí pueden ver todo lo que he subido. ¡Suscríbete al canal!